Requiere Bacalar más de 200 millones de pesos para poder dejar calles y caminos a Cacosecha en óptimas condiciones, pero el presidente del consejo solo ha considerado un 14% que anuncia con bombo y platillo. Un rezago bastante grande, estimamos unos 200 millones de pesos en rezago, de los cuales el municipio va a invertir como 9 y el estado 20. Recursos que se invierten únicamente en Bacalar, dejando en el olvido las más de 54 comunidades que pertenecen al nuevo ayuntamiento y que hoy reclaman la urgencia de atender esas calles. Los caminos de las comunidades, las calles que no tienen ni terracería, que se hace el encharcamiento de agua, ahorita que viene el tiempo de lluvia y el mosco, lo que queremos es que por lo menos no les pongan terracería para que no se hagan los encharcamientos, porque por eso producen mucho mosco. Y aunque las delegaciones y subdelegaciones ya han presentado las solicitudes pertinentes a Flota Medrano, este solo ha puesto interés en las calles de la ciudad de Bacalar, olvidando la zona rural. Para Notivision, Claudia Martín. Gracias. 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 Gracias.